Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí a Splash, ¿cómo no? Capítulo 4, hoy tenemos dos invitadazos, ¿cómo no? Fabián, ¿cómo estás, cabrón? Como siempre, al 100, aquí con todo el ánimo para darle a esta partidita de Domino. Alejandro, ¿qué onda? Aquí rebotando. Quiero aclararles que Alejandro es un invitado nuevo, siempre está del otro lado, siempre es del equipo de staff, pero hoy no está echando la mano un cuate, no vamos a decir nombres, pero otro productor de audio. Y pues vamos a darle inicio, hoy vamos a hablar de un tema bien chingón, que es el tema de aliens, espacio, cosmos, whatever, ¿sabes? Whatever, ¿sabes? Y no estamos rogados realmente, bueno, no mucho, realmente no es necesario para poder compartir esto. Ahora no se crean. Pero, pero ya, este, acaban de reconocer, allá en Estados Unidos, que ya, este, no es un tema tan secreto, esto de los hombres, ¿no? Los objetos voladores no identificados, entonces creo que, pues ya tienen carta abierta a reconocer este tipo de fenomenillos chidos, ¿no? Oye, ¿te das cuenta que estaba bien que hubieran el hecho de que lo abrieron al público y nadie dijo nada? No hubo ninguna, güey, nadie alzó la voz, fue de que Mausol siempre tuvo la razón, güey, y nadie dijo nada, güey, como lo diría él. Como lo diría él, nadie dijo nada. Realmente era un tema ya de dominio público, antes de que existiera el reconocimiento, ahora sí que oficial, ¿no? Desde el gobierno, ¿cuántas personas ya no hemos tenido, a lo mejor, algún avistamiento, ¿no? Cada vez hay más personas. Y es que está bien cabrón, o sea, pensar, bueno, hay mucha gente que piensa que somos los únicos en el universo, no mames, o sea, obviamente, hay un chingo de seres vivos, porque no son seres humanos, de seres vivos, que viven en el espacio, y que últimamente nos han dado como ciertas situaciones donde están pasando. Y diferentes formas de vida. Y acuérdense de estas siglas. Acuérdense de estas siglas, las siglas, CHON, de los CHON, y no los que tenemos, sino CHON era carbono, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, y... Hay ciertos elementos de la materia que son esenciales para que haya vida, y como muy conocidos es el agua, ¿no? Entonces, si pudiera haber otros planetas en otros sistemas solares, es conocido que puede haber esa probabilidad de vida. Inclusive, a lo mejor, no como la que... como la vida que tenemos aquí, pero es interesante en la Tierra. Entonces, es interesante que sigamos buscando a lo mejor este... ¿Quién tiene la mula de 6 antes para empezar este show? Es verdad. ¿Mula de 6? ¿Nadie? Ok, ¿tú mula de 5? Mmm, así no se juega, güey. Comen hasta que salgan mula de 6. Pero pues, güey, vamos empezando el juego, idiota. ¿Y? ¡Claverga! Vamos por venir a poner las reglas, güey. ¡No las comes tú, idiota! Yo ya comí, güey. No sabía que agarraba el dominio y se lo pasaban por los huevos. No, sí sabía. No sabía que agarraba el dominio y se lo pasaba el dominio y se lo pasaba el dominio y se lo pasaba el dominio. No es toparnos ese algo, güey. Güey, si juntas transvestis en tu cama, güey, no significa que existe algo, cabrón, no mames. Tú le dices jueves, güey. Pero, güey, pero, güey, no estoy aquí yo para juzgarte, güey. ¿Quién soy yo para juzgar tus... ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos riendo? A ver. Ya, a ver. ¿A qué le llamas tu existente, cabrón? Déjame nomás. ¿Y quién sigue en el juego? ¿A qué le llamas tu existente o algo que existe? Después, bebé, pero este capítulo es de borrachitos. ¿Qué pasó? ¿Dónde me entiendes? ¿Dónde va a venir? Es que la que ustedes no saben, güey, es que acaba de pasar un bebé, literal, un bebé por enfrente de los otros. Sí. Es del espacio. No, no. Tú, bebé. Bueno, niña. Paso. No, no le cierres, güey. Sí, sí. Bueno. Ya regresando al podcast, caballeros, caballeros. Oye, ¿qué le pusieron a los bebidos, güey? No, mames. Déjense de mamadas, güey. ¿Y cómo sale? ¿Y quién sigue? A ver. Les puse a votar. Y el alien que está de azul ahí, ¿qué está pasando? No, mames. Aparte del estampo. No les voy a enseñar la foto ahí, se lo volviendo. Bueno, volviendo. Toad hijo de tu chingada, güey. Pinche cigarro. Bueno, quiero aclararles que Alejandro, ese es de mis meros carreres, igual que Fabián. Pero yo me llevo muy rudo con él. Así es. Entonces, para que no sé a qué te onda, ¿no? ¿Por qué estás robando mi cigarro, pendejo? Entonces, los aliens, este... No me acuerdo que... Bueno, no sé lo que está diciendo. No, regresando otra vez al tema. Hay un tema sobre la cuestión del cosmos bien claro, ¿no? No sé si han visto esta de Interestelar. Ah, esa película está muy genial. Bueno, me dormí en la mitad, pero... Me dormí en la mitad, pero ya está alcanza. Pero está muy interesante porque... Pues sí, tanto de esos temas como... En un futuro no muy lejano, vaya. Este... ¿Cómo es que el humano intenta adaptarse a... Ahora sí que no vamos a la extinción, güey. A la extinción, güey. A la extinción, sí. Es completamente la extinción. Casi post-apocalíptico. Que me ofende mucho, güey, porque tú dormiste en la mitad de Interestelar, güey. Es una gran película. Sí, es una gran película. Cansados por pinche. Todo. Todo. Ahí sí, nomás me sé que hackearlo. Sí, cabrón. Ah, no, ¿verdad? Hay que ser hater. No, no me acuerdo. Algo tenía que ser ver. Lo que me han hecho el cine era cancelarlo, güey, pero... Ah, sí. ¿Cómo vas, entonces? ¿Banearme, no? Sí. Llevo dos cubas, güey. En fin. ¿Qué sigue? Ah, sí. Yo ya le di. Ah, no. Ah, no sé. Es que... Me tocaba, ¿no? Ah, no, yo puse la de Douglas. ¿Tú pudiste a estar? Por medio del grado va a subir. Por favor, va a ser bien. Vamos pichas y voy a ganar. Güey, lo más problemático de que sí existieran aliens sería el hecho de que fue una civilización más avanzada y nos usaran como peones, güey. Nos cargaran... Imagínate una puta civilización pelica, güey. O sea, que llegaron, güey, y nos conquistaron, güey, y nos usaron como piches... Como... Peones, güey, esclavos. Esclavos, güey, ¿sabes? Ahí les va otro dato. O sea, cree, o no sé si lo habíamos comentado previamente, de que realmente nosotros no somos como que en un muro gravísimo, sino que somos más bien una descendencia posible. Sin meter el tema, a lo mejor, tanto fue religioso, pero que somos a lo mejor una semillita perdida aquí en el espacio y que crecimos aquí. Y a lo mejor de repente nos observan como andamos, güey. Sí, güey. Si las vamos a armar o... Por encimita, güey, pues están los lices, güey. Está... Es que hay parte de los diferentes... Los pesetas... Los pesetas... Los pesetas... Los pesetas... Los pesetas... No, este... Creo que se ilumieron el país, güey. No, no, pero no son los anartes estos dos. Raptería más que los pesetas... Sí, yo pensé que eran con codrinos. Bueno, sí. Por la cuestión de los rapterías, ¿no? Felicita. Pero sí, en realidad... Como vemos, es que está bien interesante. Salud, salud, este... Seguidores, la verdad es que está bien cabrón. Es que, mira, yo... Yo empatizo más con la teoría, güey, de que si... Mandas un mensaje al espacio, te contestan. Y tienen la capacidad de tecnología como para llegar a ti. No van a venir a decirte... Hola, ¿cómo estás, güey? Es más, ¿qué tal si son conquistadores igual que los hombres? Exacto. Ambiciosas, cabrón. Oye, el satélite que mandaron con música, güey. O sea, esa madre es como... Ven a conquistarme, güey. Ven a empezar mucho. ¿Cómo se llama? El Sputnik. El Sputnik. Que lo que lo mandaron con música, güey. Sí, sí. Que estén viendo señalillas. Güey, tienes dos cosas. Una, que la reciban personas... Bueno, eh... ¿Seres? ¿Seres con una conciencia de respeto? Si es que la tienen. O dos, que sean iguales de conquistadores como nosotros en algún tiempo. Sí, que sean de Inglaterra del espacio, güey. Los gringos, no. Allá, muy actualizados en Inglaterra, güey. O unos españoles con... No, no tienen las pirámides porque, pues, no se las pudieron llevar, güey. Pero... Ah, eso es aves, eso es aves, eso es aves, eso es aves. Mira, eso es a ver, güey. Pero imagínate en realidad, güey, que llegaron y nos conquistaron, güey. ¿En qué pedo nos meteríamos, güey? Por eso hay que... Sí, el pisteado con el viejo. Y que nos pagaran con alcohol, ¿no? Ah, no, 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 güey. O sea, güey, encarga estas piedras, güey, te van a poder correr. Venimos en... En son de pisto. En son de pisto. Hay otra teoría, güey, que dice que nosotros somos como una granja de hormigas para unos seres más... De japta de mamadas, Júpiter. De japta de mamadas, esa película ya la vi, güey. Sí, güey, se le echan en Tatum y esta... la esposa de... se me fue el nombre, güey, vale, 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 vale. Bueno, mira la Curis. Curis. Ay, una chulada de reina, güey. Bueno. ¿Sabes? Sí, como muchos se saben la frase de... Te toca ir de una... La realidad supera la afición, ¿no? Ese sería un problema, güey. Ay, güey. Te toca porque te sigo... no, güey. Tienes que comerte hasta que te alcan... ¡Ay, shit! Hasta que te alcanza la empujada. Pum, perdón, por favor, por favor. No siento. No sentí un serín. Cuestión. El güey del audio. ¡Puta, güey! ¡Chingada madre que sí existe! Es el mejor podcast que van a escuchar. Ustedes no vieron, güey, pero el vato que está en audio... No está en la mente de todo. ¡Hijo de perra! Pero eso está en el silencio. Pero, oye. ¿Cuántos de nosotros... Aquí nosotros ustedes y a lo mejor nuestros compañeros ahí en... En la caja de comentarios, ¿verdad? Hemos tenido algún avistamiento extraño. Dijeras... Dijeras, este... No es alguna nave... No es algún... Antiguísimo. No es algún, este... Objeto volador. Sí. Identificado. O sea, algún avión. Alguna... Bueno, en otro tema. En otro subtema. Las brujas. Las clásicas volantes. Voy a hacer desmadre. O sea, no es algún objeto o un... O un, este... Satélite descomponiéndose en la atmósfera. Sino que es algo que no identifico y que... No se reconoce el patrón de vuelo. Algo que sea, este... Inusual. Yo sí. He visto dos... Dos veces algún fenómeno. Que básicamente... Y no es un fenómeno natural. Básicamente es una definición del OVNI. Es algo que no identificas. Algo que no se ha catalogado dentro de... No existe mayor... Que lo reconozcan, ¿no? ¿Sabes qué? Ponle tú. O sea, un OVNI tipo A, B, C... De los de capsulita, de los... De los... De los ovalados. De los ovalados. Los vaguesitos. Algo que nos haya vendido Hollywood durante muchos años, ¿no? Ajá. Ah, claro. Este es... Eh... Will Smith y los salvamos, güey. Claramente. Y Tom Cruise, güey. No te metes con Tom Cruise, güey. Aparte, no sabemos si una vez sean... Estándar, tengan clutch. O sea, son automáticos. Como es una tradición ahí el pedo. ¿A quién le toca? Mi amigo. Ya le di esta. Ah, ok. Me toca a mí. No, pues... Ah, sí. Sale. Te toca... Carita de mandil. Ah, 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 ah. Ahí está la bebida. ¿Quién dejó esas bebidas? ¿Quién dejó esas bebidas aquí atrás, cabrón? Y esta rosa. Oye, gracias, gracias al equipo de staff. Gracias al equipo de staff. Hay que seguir, no pasa nada. Pensé que... Gracias al equipo de staff que nos está apoyando, eh. Un fuerte abrazo, cabrón. ¿Y esta rosa dónde salió? Jajaja. Muchas gracias. Algo de una subacu. Jajaja. No, está... Está chido, pero está feo, güey. En el sentido de que... Ponle que sí. Sí hay. Sí existe. En el audio. Pero... Pero... Y luego... ¿Qué pasaría, güey? Imagínate... Esta es una teoría no mía, güey. En algún lado la vi. Me das una señal al espacio. Ok. Un beat. Un beat. Un hola. Y esperas una respuesta. Y esperas una respuesta. Y esperas una retroalimentación. Ahora, imagínate que la respuesta sea, una vez único que te noten. Todavía no saben que existen. Güey, no mames. Es... Es como... No la cagues. No te tiran en el radar. No sabemos qué... Qué intenciones tiene la radar. Tú no sabes si... Es que había... Alguien, güey. Que te envías un mensaje y dices, hola, venimos en paz. Oye. Y te responden, ¿A poco sí muy verga? O algo así, ¿no? Espérate. Le platicaba Fabián que... Que hay una teoría bien cabrona, güey. Que nosotros somos como... La parte de... Como tú dijiste, somos la granja, güey. Pero de Marte, güey. O sea, que existieron seres humanos en Marte, güey. Y mandaron cuando tuviera esta Tierra todavía como que estaba inhabitable, güey. Y empezaron como que a habitar con seres humanos que ya existían en Marte, güey. Pero que Marte estaba a punto de la extinción, güey. Hace poquito... Hace poquito encontraron... Aparte de agua en Marte. Encontraron una... Unos microorganismos en un... Ya lo dije. En un, este... Paso. Asteroide que transformó en la Tierra. Encontraron microorganismos del espacio, güey. Que básicamente... Esto es un alien, güey. Totalmente, güey. Totalmente, güey. Totalmente, güey. Totalmente. Sí, no sabes si llegó y originó por la atmósfera, las calidades del aire, el agua, su china de la madre. No sabes cómo fue. Pero a mí me preocupa algo bien, cabrón, güey. El chile. Sí, en serio. Imagínate que sí, llegan estos aliens, güey. ¿Cómo nos vamos a reproducir con ellos, güey? O sea, nosotros sabemos que nos lo pusimos de cierta manera, imagínate que hayan estos güeyes. Ah, Ayrton Thomas, Ayrton Thomas, el mítico, este, chiste de platanito y le dice, chúpame los huevos. Con todo de huevos, más bien. Sí, claramente. Platanito sabía algo, güey. ¿Platanito reptiliano? No lo sabes, tú dime. ¿Qué tenía en su bombina, güey? Él sabía que los huevos estaban aquí. No lo sabíamos. Él lo sabe. Hasta que rasquémoslo. Bueno, este tema es bastante interesante y tal vez así que dice que hemos explorado más formas de vida allá en el espacio exterior que en el mismo mar, en el mismo océano. Es más explorado el espacio que el mismo mar. Exactamente. Y de hecho... No, bueno. Espérate. Es que realmente la pregunta es muy compleja, güey. O sea, el mar, güey, no tiene tanto nivel de investigación. Estamos de acuerdo. Pero el espacio es inmenso, güey. ¿Cómo puedes decir que el espacio sea más explorado, güey, que el mar? No se puede, cabrón. No, no lo digo yo, güey. Lo dice la ciencia. Los datos, güey. No sé, no lo entiendo. Pero el espacio es inmenso, güey. ¿Cómo puedes decir que vas a explorar más el espacio? Igual, falta decirte. No, yo te entiendo. Yo entiendo, o sea, lo que hemos hecho. Pero me refiero a lo que se haya descubierto, güey. Porque estás de acuerdo, güey, que el espacio es más inmenso, güey. Y que no tienes la respuesta real, güey, de la existencia universal, güey. Pásame un chorro porque me estoy poniendo con madre, cabrón. Porque ahorita estoy profundizando muy, cabrón, güey. Y lo más preocupante es que estamos mucho de exploración, pero posteriormente se tratará de un tema de si existe una exopolítica. Es decir, una relación, digamos que una relación pública. Hubo, de hecho, ya... Primeramente habiendo una comunicación. Ya hubo archivos clasificados por parte de Estados Unidos y de Rusia. Rusia dice que tuvo contacto. Pero, pues... Pero, pues... Para comprobar, para comprobar... ¿Qué sabemos? Y Estados Unidos tiene una división completamente a investigar eso, güey. O sea, no estás hablando de palabras menores, güey. En el sentido de que hay una división real que investiga los antecedentes con los pilotos. Si un piloto de un jet... No sé, güey. Eh... Que maneja Tompuss en la nave de Tompuss, buenísimo, por cierto. No lo he visto, güey, de Tompuss. Es que el pendejo estás. Hay una división en la que dice... No, oye, que si lo viste. Ni que lo viste. Ni que lo viste. Ni que lo viste. Y esa división se encarga de investigar, güey. No es palabra menor. Si ya están desclasificados los archivos. Hay una división que se encarga de eso. Y Rusia tiene una de contacto. Es porque saben algo, güey. Tienen que saber algo, güey. Tienen que saber algo, güey. Maussano está loco, güey. No. Obviamente no, güey. O sea, es estúpido pensar, güey, que no existe alguien en el universo. Quiere muy egoísta, ¿no? Que... Tal vez no sean similares a nosotros, güey. Pero que sea... Otra complejidad, güey, de seres vivos, güey. Que sean hasta tal vez más inteligentes, güey. Es que... Es que son más que ellos. Lo que dice Fabián es otra teoría, güey. Hay dos teorías. Dice... Una. Puedes ser la persona más segura de pensar que solamente tú, en la planeta tierra, güey, tuviste... Las situaciones ideales para que se diera la vida. O... Puedes pensar... Que en la inmensidad y vastidad del espacio, güey, exista otro planeta... Que realmente jale así. Pues es que el tema es muy complejo, realmente, güey. La pregunta es... ¿Somos los únicos en el universo? Una foto, güey. O nada más... Hay más seres vivos. ¿Qué tal? Sin otra pregunta... Están haciendo un podcast... Están haciendo un podcast... Están haciendo un programa igual que este. ¿Y por qué no, fofo, güey? De reptiliano, güey. Bien... Es así. Tam... Tan egoístico sería pensar que... Somos los únicos como a poner esta fecha que desde hace rato he ganado. nos acaba de empujar todo el espacio y aquí está ahí está por dentro pero bueno es la primera vez que gano ¿otra partida? ¿cómo vemos ahí en audio? ¿se sigue otra partida? perfecto ¿siento que es muy egoísta pensar que solamente nosotros tuvimos las condiciones para tener vida somos muy afortunados realmente sí, completamente por fin fue el hecho de que estuvimos a la distancia adecuada de un sol para que nos diera calor este sol es un sol tan claramente joven como para que no calentara en demasía y no enfriara tanto son casualidades somos una casualidad demasiado demasiado puntuales ahora también también quería preguntarle esto a ustedes que son sabios sobre el tema ¿qué cuestión está haciendo ahorita Hollywood con tanto contenido y tantas películas sobre el espacio? ¿algo saben? ¿ellos? ¿algo tienen de conocimiento? ¿o por qué hay tanto? había otra teoría conspirativa de hecho suelta bastante de aquí se toca ese contenido para eso había una teoría conspirativa que decía que Hollywood te amaestrabas a cierto punto en el sentido de que cuando lleguen no te espantes porque te vamos a salvar no te espantes somos potencia te salvamos ese de una mamada no sé también era pinche teoría conspirativa oye pero ¿crees que Estados Unidos tenga la capacidad para encontrar y bueno más bien perdón para defender una situación bélica donde venga un ser vivo de otro pinche universo como la independencia exactamente y mete las Duke 2 y X oye es una herramienta y un piloto muy valiente quiero quiero poner un punto aparte una vez posee el metal de Duke X con un peso las tres vidas iniciales tengo personas que corroboran mi historia y de hecho lo pongo en el currículo en mitad y sabe me quedan a trabajo pero las tortillas llegaron porque el podcast solo lo ve mi mamá y tu mamá bueno pero las tortillas llegaron si las tortillas llegaron frías es creíble porque sabemos que había un riesgo más grande que el rogal y su pata que llegara tu papá y de su frente ¿dónde estás cargando? levantar la torre levantar la torre cuando está produciendo el alien en el metal de Duke X es una joya con dos pesos con dos vidas pero agarra tus fichas porque no sé si estás jugando lo pasé con un peso y tu sopa esto es real pues a mí sí me da miedo eso la verdad si quiere mulo o lo que sea mulo de 6 lo que usted quiera mulo de 5 ¿nunca viste el cuarto contacto? buenísimo 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 con este con ¿no la vi? ay ¿cómo se llama? el deduro de matar wey Bruce Willis Bruce Willis buenísima pero Bruce Willis es un cuarto contacto wey tú estás diciendo error técnico el octavo contacto tú estás hablando tú estás hablando del vato el quinto sentido y el sexto elemento este güey está igual está hablando del vato que ve gente muerta wey sexto sentido o quizás está hablando del quinto elemento el quinto elemento cuando no lo logramos quizás que era lo único que necesitaba un soplidito un soplidito pasa pasa ay cabrón yo también sentí lo mismo pasa que lo más necesitas un soplidito para revivir como somos oye esperándonos de lo que siempre estamos bien conscientes y que sabemos que va a pesar en muchos años pero nos hace valorar muchísimo la vida y para mí es un credo es que de las estrellas venimos y hacia las estrellas vamos y ahí está el ejemplo de la galaxia Andrómeda que se aproxima cada vez más a la Tierra bueno no a la Tierra a la galaxia a la galaxia no estamos funcionando de hecho y hay planetitas que están ahí chocando en sus más extremos este en su periferia y otro dato que también te hace pensar si cabrón por otra se va a robar la vida es muy chido realmente todo tiene su vigencia y todos somos cuerpos finitos que tenemos un final como dice la física realmente somos finitos y somos polvo va a llegar a pasar mucho había quienes solo pensaban antes que el sol giraba alrededor de la Tierra después ya se descubrió que no que la tierra no era plana que no tenía unas capas que la tiraron esplanada chinga no 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 mire esa información viene desde 1500 bajo una pausa pero si era que hermoso es que ya te entudias wey con los terraplanitos wey ya es una joda porque si no si están aburridos si están aburridos algún día peleense con los terraplanitos en tu vida no manos que rico wey que rico wey si wey defienden todo bueno hace poquito bueno no hace poquito no hace poco un vato quiso demostrar que la tierra era plana y se aventó en un globo el estúpido se mató se mató porque estaba el borde el borde el globo se chingó y se mató que hermoso entonces como iba esta madre y entonces como me llamo wey que hermoso donde estoy denle like y vean el minuto exacto en el que este pendejo que quiere fumar el cigarrillo de la vez eso va pa tiktok va pa tiktok ¿sabes? bueno pero si estemos conscientes siempre de ese le tocaba a Alejandro pero le valió mal es que Alejandro no mames es puras mamadas wey ahí te va ¿qué te pasa ese pinche 4? ¿cómo lo ves puto? ¡ah! ¡molón! se me olvidó hasta de que estábamos hablando pero hay muy buenas pelis wey de muy demasiadas buenas de OVNI Salens y la chingada wey ¿cómo se llama esta película Alejandro? tú se lo debes a ver wey la película esta sobre hablan sobre Marte y este wey que lo dejan ahí en Marte y empieza a sobrevivir es este ¿con Matt Damon? Matt Damon ¿qué le hizo el niño? y se llama Marte en la película ¿es Marte? ¿así? tal cual así oye que finos para hablar sobre nombres no tú que pendejo que no supiste que chingar la película wey pero bueno otro punto que quiero ¿lo tocaba? ¿ah no te tocaba cara de verga? otro punto que quiero tocar es que como lo que ya comentamos en algún programa es que pinches medios también bien exagerados que sacan los pinches temas con ganas de alterar la población así nada más Misión Rescate se llama Misión Rescate se tradujo así Matt Damon ¿dónde se llama? es que no sonillo en Marte no sé si el que no son de escuchar todo se llama Marte estúpido vete a la verga vete a la verga yo no digo que en español sea Misión Rescate pero hay que se llama Marte es que hay español ¿hay español? ¿Mamor? es Marte es March como la March es como la March en España se llama Todo Gas wey Rápido y Furioso The Martian Todo Gas wey ahora vamos a hablar reptiliano ahora vamos a hablar reptiliano ahora vamos a hablar reptiliano no me interesa que si habla reptiliano ahorita nos contesta la reina reina Isabel perdón mando un mensaje señora ¿por qué están hablando ustedes en su podcast? no mames que hermoso sería que la reina Isabel nos hablaran wey no mames con sus colores pastel bueno y sus hijos muertos ah ya pues la otra conspiración bueno nadie habla de los hijos de Lady Di pero ¿por qué nadie habla de Star Wars? o sea todos estamos hablando de temas y nadie habla sobre la fuerza wey ¿por qué? bueno la fuerza que tiene un universo lo que les quería decir era de que los medios también los medios máximos pero más antiguamente era que siempre sacan esa pincha noticia cuando sienten que el rating el rating se les baja sacan eso de que la NASA descubre o estudios científicos descubren que un meteorito podría impactar la Tierra güey diario estamos expuestos a ese riesgo diario que hay meteoritos diario es que ya dejense de mamadas diario estamos expuestos tanto a meteoritos como a a los hoyos negros a los que vamos en el centro de las galaxias de la Acta y Andromeda a un rayo gama de alguna estrella cercana que explote y que diga madres güey se llamaba podcast y fin cabrón no hay ni suscriptores ni nada